camino a vegas nos vamos sábado 8 de la mañana vámonos vamos de viaje es Corredoras de Mexicali ¿Listo? ¿Qué tal que sientes tu primero rock and roll Las Vegas? Las Vegas. ¿Qué sientes? Te recomiendo. ¿Qué se siente correr tu primer rock and roll? Curiosa, pero bien. Vamos caminando hacia la salida. Aquí va a ser la meta. En 3 horas 27 empiezas. 34. Oh, no. Ya está contando. Y aquí va a ser el final. En las fuentes del Bellagio. La medalla. Alistándose para dármela. Para suerte, nos tocó que hay show al momento que pasamos. Después de la meta, aquí íbamos a andar baile y baile. Comenzamos, comenzamos. Así vamos comenzando nuestro Maratón Número 30. La letra. La letra. La letra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡He's doing it! ¡Llegando! ¡Yay! 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 ¿Y eso quién te lo dio? ¡Felicidades! Se acabó la carrera, gracias por ver el video, esperemos que nos podamos inscribir en el próximo año, vale la pena. Gracias, gracias. Lo hicimos. Y ustedes, borrachos? También lo hicimos. Ahí nos esperamos todo el rato. Sí, pues sí, si no. Gracias, lo hicimos.